Hoy voy a hablar de un poco de la historia del bombón. Lo voy a resumir también para que no se haga tan larga la historia del bombón. El bombón es un instrumento afrocubano. ¿Por qué afrocubano? Porque fue creado en África y fue desarrollado en Cuba. Lo más interesante de todo esto es que el bombón entra por una zona oriental de una provincia de Cuba. Pero entra desarmado, o sea, entra separado. Entonces el señor Cándido Requena, uno de los pioneros, constructores o buchier del siglo XX de Tumbador y Bungo, es que lo une. Y entonces llega el otro maestro, Ignacio Piñero Martínez, que es el creador del son, y lo incorpora al son. Recuerda que el son estaba formado en aquel entonces por guitarra, tres cubanos, maracas, clave y la marimbo, la que hacía la función del bajo. Que hoy en día todavía existen esos grupos allá en Cuba. Entonces es cuando empieza a hacer su desarrollo el bombón. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que ahí es donde él empieza a cobrar su protagonismo y empieza a desarrollar, a hacer patrón y a hacerse esa, toda esa infinidad de adorno y esas cosas que hoy en día conocemos todos. Entonces, lo que le quiero decir con todo este resumen que estoy haciendo de la historia del bongo, es que el bongo es primero, o fue primero que la tumbadora y el timbal en ejecutar el son o huaracha, o lo que se llama hoy en día salsa. Recuerde que la salsa viene del son y de la huaracha. Entonces me da mucha tristeza también que hoy en día quieren como desaparecer el bongo de la parte rítmica. Entonces no sé si se han dado cuenta que llevan el timbalero, entonces lo ponen a hacer doble campana, o como le dicen ahorita, contra la campana. Y el bongo lo van, como quien dice, desechando. Entonces, bueno, de verdad, muchísimas gracias. Esto fue un resumen de la historia del bongo. Así que le doy el pase a mis compañeros. Gracias.